La Semana en la Bolsa ¿No es cierto? Ahí hay varias empresas que están vinculadas con la actividad energética en el país y que tienen un efecto directo de esta decisión de la Corte, ¿no? ¿Qué se vio en la Bolsa? Bueno, el día anterior que estuviera la determinación que se conociera el resultado de la Corte, bueno, ahí el día anterior subían, inclusive potenciadas por la suba, como estos papeles la mayoría cotiza en Estados Unidos en la Bolsa en la calidad de ADR, bueno, estaban subiendo más de lo normal. Bueno, eso lo vimos el día previo y ayer, por supuesto, cuando se conoció la noticia, noticias a priori bajan. Pero después recuperaron porque cuando ves los titulares de los diarios te dicen bajan el 7, es una mentira porque en realidad el 7 es una que ni operaba o son papeles que no operan. En realidad la corrección podemos decir que fue de un 2, 3%. Y bueno, después se achicó durante el día. O sea, prácticamente, lo que pasa es que habían subido mucho anteriormente, tanto Pampa, Edenor, TGS, los que son transportadoras, se contagia todo el sector. Pero nosotros lo que estamos justamente aconsejando es tomar posición ante la baja, porque después van a subir las tarifas igual. O sea, no es que no van a subirse las tarifas. Con el tiempo creemos que es más beneficioso tanto para los contribuyentes como para las empresas. Así que creo que no le cambia la situación a lo que estaban cotizando anteriormente. Pero bueno, es un poco que enfría el sector. Igualmente tienen bastante volumen. Hoy, por ejemplo, el papel que más se está operando es Pampa. Está bien que Pampa también terminó siendo un conglomerado de varias actividades, ¿no? Pero nosotros vemos como que recuperan rápidas las caídas. Seguro. Y dentro de ese conglomerado que es Pampa, también está Pampa Petrolera, ¿no es cierto? Petrolera Pampa. Y está claro que esta semana el petróleo ha sido noticia en los mercados internacionales y fue de alguna manera el valor que sostuvo la bolsa argentina a través de cotizaciones como Petrolera Brasil, como Tenari, ¿no es cierto? Ahí está el tema que presentamos en el bloque anterior vinculado con que ha habido conversaciones entre Rusia y Arabia Saudita para tratar de, de alguna manera, limitar la producción e incrementar el precio del barril. Esto se vio en la bolsa también. Sí, nosotros, bueno, el lunes tuvimos el feriado, pero igualmente cuando retomamos la actividad el martes ya arrancamos con una suba en Petrobras Brasil de un 4% que se dio el lunes. Eso trajo aparejado el martes acá que, aparte, bueno, inclusive siguió subiendo afuera el papel de APBR. Y bueno, viene recuperando de los valores, o sea, que había tocado, hay que tomar en cuenta que acá en el mercado local Petrobras Brasil llegó a cotizar a 20, 21 pesos y, bueno, y afuera 2 dólares con 70 y hoy está 9 dólares 50, ¿no? O sea, la recuperación es absoluta en un año de estos papeles. Pero bueno, nosotros lo que estábamos viendo es como, o sea, nosotros, la gente que tiene cartera de estos papeles, muchos nos preguntan si salir, no salir, bueno. Así que estamos tratando de seguir un poco la recuperación de Brasil como país, también de todas las acciones del sector petrolero, ¿no? Porque el índice nuestro está formado básicamente por la acción que más cotiza dentro del índice Merval y Pondera es la acción de Petrobras Brasil. Por eso nos interesa, porque también se hace un efecto contagio si uno mira la bolsa, ¿no? Seguro. Adriana, pasando al tema bonos, siguen muy firmes los títulos públicos en dólares, ¿no? Sí, las paridades contra dólares es increíble. Mira, estábamos mirando inclusive las de corto plazo, como el A17, después, bueno, inclusive hoy estábamos viendo que a lo mejor uno no es un bono que mira tanto, pero justamente estábamos leyendo en los diarios económicos como que el A46, que es un bono de largo, bueno, subió el 7% en lo que va del mes. O sea, eso es lo que te está marcando, que la gente, si bien todavía no hizo el trámite del blanqueo en sí, de ir a la FIB, manifestarlo el blanqueo, se están preparando las carteras para hacer realmente el blanqueo, porque estos bonos van a ser un refugio para la gente que ha blanqueado el dinero. ¿Por qué? Porque no pagan ni ganancias ni por ahora la renta financiera, mientras siga sin grabarse, para lo que es, bueno, como dicen ahora las personas humanas, no va, no paga impuestos. Así que, bueno, aparte del rendimiento que te dan todavía estos bonos, ¿no? Que la gente ya salió de eso de mirar si vence en el 2046 y sumarle a la edad que tiene hoy 30 años más. O sea, lo que hace la gente ahora lo que busca es renta. O sea, esa parte ya, porque al principio siempre teníamos el bloqueo de la gente en cuanto a la edad de la gente, pero bueno, uno como sabiendo que los podés vender en cualquier momento no tiene sentido mirar si vence en el 2046 o en el 2100, no tiene lo mismo para nosotros. Por último, Adriana, el EVAX volvió a bajar la tasa, pero sigue el interés de la gente, ¿no? Sí, la gente que, o sea, es como todo. O sea, para mí hay un grupo de gente que, bueno, que le gusta la renta fija. Esa gente que le gusta la renta fija o que se siente protegido, seguro, en este momento, hasta este momento, tampoco le erró mucho estando en ese, porque el dólar, o sea, la tasa le ganó el dólar. O sea, entonces realmente no pienso que en esa batalla que se da siempre, creo que esta vez, por ahora, gana la tasa. El dólar lo vemos bastante bajo. Nosotros los valores, inclusive hemos hecho licitación de letes, y que se pueden hacer las letras estas, o sea, que es colocaciones en dólares realmente, pero como podés entrar también en pesos, estábamos mirando que el dólar que licitamos, que es el de la circular 3.500, y ese dólar te da 14.60 más o menos. O sea, me parece que también en este momento, también hay que tomar en cuenta, ¿no?, como que con la inflación, si bien está bajando la inflación, también me parece como que hay que empezar a mirar un poquito estos valores de dólar, pero siempre tomando en cuenta que, bueno, la lete es una herramienta espectacular para comprar dólares. O sea, porque te compras dólares al noviembre, era la última, 77 días fue la última, y esa tasa te entraba al dólar mayorista, y te daba con la tasa de interés que pagan el 14.50, más o menos estábamos calculando. Así que, bueno, y la tasa de la LEVAC, si bien bajó, como decíamos, igual 29.25, en un contexto de acá en más, si baja la inflación, son tasas positivas. El tema hay que ver la tasa que te pongo respecto a la inflación que se está desarrollando, ¿no? Seguro. Muy bien, Adriana, te agradecemos tu participación en el programa, muy clara como siempre. Te deseamos buen fin de semana y volvemos a entrar en contacto el próximo viernes. Bueno, Marcelo, hablamos en la semana. Hasta luego.